Va dirigida principalmente hacia los más pequeños, que entendemos que es muy importante acentuar actuaciones en ese sentido, ya que se vienen a desarrollar o a poner en valor las actividades de los más pequeños, con la finalidad de que, conforme se vayan creciendo, tengan una costumbre o una constancia a través de la práctica del deporte. Enseñarles, mostrarles los valores de este deporte a los participantes e intentar cada vez albergar más participantes del municipio y también de fuera. Agradecerles enormemente al Cádiz Club de Fútbol que cuente con nosotros nuevamente en este año y esperemos que así sea en los años sucesivos y que se siga mejorando este campus y se convierta en un referente en la zona. Es una gran oportunidad para los participantes que puedan trabajar con jugadores, técnicos y personales de un equipo de élite como es el Cádiz. En el campus hacemos ocho sedes diferentes. En esta sede de Casares será del 26 al 30 de junio, en el campo de fútbol primero de mayo. Las inscripciones están en la página web nuestra, en la www.cadizf.com, en el cual hay una pestaña campus, en el pinchamos y hay un formulario que rellena los padres para que puedan inscribir a sus hijos. Es de 6 a 14 años las edades que tenemos y el precio es 95 euros para los no abonados y 85 euros para los abonados del Cádiz y los hermanos. Quien se apunte del malo también tendría el precio de abonado. ¿Qué incluye el campus? Pues damos dos equipaciones Adidas, dos camisetas y unas calzones Adidas. Damos los cuatro partidos del Tofeo Carranza, que los invitamos a los chavales a que disfruten del Tofeo Carranza con las demás sedes, que nos ponemos allí en preferencia y disfrutamos todos los chavales, que ya reunimos cerca de 800 chavales los que forman el Cádiz y lo pasan muy bien durante los cuatro partidos, que están allí con los monitores. También incluye un partido en el Carranza, que juegan los niños en el Estadio Carranza, que no está al alcance de cualquiera jugar en el estadio, en donde juega el primer equipo. Y sería el viernes 14 de julio que están invitados a todos los participantes del campus para jugar con las demás sedes, aparte de lo que son bebidas, frutas y algún aperitivo que damos y algún tipo de actividad que realizamos. Nosotros estamos súper contentos de estar aquí y, como he dicho antes, seguiremos estando en Casares porque aquí nos tratan perfectamente. Pues como el pasado año había un servicio de transporte que correrá a cargo del ayuntamiento, donde habrá varios puntos de recogida, principalmente dentro del término municipal, pero si fuera necesario fuera pues también se llevaría a cabo, con la intención de que ningún vecino se vea mermado a la hora de poder participar en el campus, que tengan las mismas oportunidades, independientemente de donde se celebre. Y por otra parte, también el pasado año se lo transmitimos así a aquellas familias que tengan dificultades económicas y que quieran participar en el campus, se pueden dirigir directamente al ayuntamiento y prestaremos la ayuda necesaria para que participen en igualdad de condiciones con respecto al resto de los alumnos que se quieran apuntar. Dividimos el campus en dos facetas, ¿vale? Las facetas de iniciación, que son los más pequeñines, en las cuales intentamos pues involucrarles en principio los valores de este deporte y a través de juegos y actividades amenas pues ir iniciándole en el fútbol. Y las etapas de perfeccionamiento, perdón, es para los chicos que ya participan en sus respectivos clubes, en el cual intentamos pues como la palabra dice perfeccionar la actividad y centrarnos en los aspectos técnicos tácticos, ¿vale? El horario es de 10 a 2. Empezaríamos a las 9 y media, recesionamos a los chavales y empezamos el campo. Pueden dejar ya los niños a partir de las 9 y media. Hacer valer también otras actividades socioculturales. Hacemos excursiones, hacemos visitas a la playa, hacemos actividades lúdicas. Intentamos meterle o que toquen otros deportes para complementar el día. Hacemos también una olimpiada en la piscina, ¿vale? Para que los chicos pues se refresquen en los horarios de máximo calor. Y algo muy importante también para el Cádiz es que intenta oprimar las notas del curso escolar. Es decir, el club pues premia a los mejores expedientes académicos. El año pasado ya lo hicimos y fue una iniciativa que a los padres gustó muchísimo. Y es que el club hace una serie de regalos y de promociones para los nenes que se apunden al Cádiz y que mejores notas hayan tenido durante el curso escolar. Agradecer tanto al Ayuntamiento de Cazares por esta invitación y felicitar al Cádiz por su forma de formar a los jóvenes, por su forma de hacer las cosas y ojalá, es lo que yo digo, que en dos meses más o menos podamos tener a Cádiz en Primera División que es donde se merece. Muchas gracias.